Oigan, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Cristianoides, donde solo queremos compartirte experiencia de vida y si podemos bendecirte con alguno de nuestros consejos, pues qué mejor. Hablamos de todo y de nada, pero sobre todo en base a nuestra experiencia y a nuestro testimonio. ¿Cómo están hermanos míos, queridos amigos? Bienvenidos una vez más. Muy bien, contentos, contentos de estar nuevamente en Cristianoides, otro jueves más. Otro jueves más, un episodio nuevo y el día de hoy, bueno, saludamos a toda la gente, acuérdense que se suscriba a nuestro canal, dele like, active la campanita y todo para que esté conviviendo con nosotros, interactuando, ¿verdad? Hay mensaje, de texto, lo que sea, comparta, si le gusta nuestro contenido lo puede compartir. A mí me mandan muchos. ¿Ah, sí? Sí. Oye, a mí sí me mandan. A mí me mandan solteros preguntando por AXA. Ay, pues no, no, no. Que qué pan le gusta. Yo así no juego, oiga. Que qué pan es su preferido, que si te pueden traer un pan aquí a las instalaciones. Pueden mandarme el pan, pueden mandarlo aquí. Pero no quedarse. Aquí a las instalaciones ellos lo reciben. Oye, oye, sí se puede. Un pastel. Sí se puede que te traigan un pan y una foto. Se puede mandar pastel. Hay fotos. ¿Por dónde te pueden enamorar? ¿Por el pan? Yo creo que nadie puede hacer eso. Por el pan. Imagínate todos los días traiendo el pan. Yo, bueno, yo tengo secretos porque la conozco. Yo a mi amiga le regalo pan, pasteles y accesorios. Ay, bien rico. A ver. Aretes, accesorios. Aretes, collares. El aret. Dinos cuál es tu preferido. Es su delirio. ¿De qué? De pan. El red velvet. Sí, pero es que tú no sabes. Ahí, ya, usted ahí le apuntó. Apúntele ahí. Porque él lo dice. Amiga, porque te conozco. Me aprendo tus gustos. Imagínate que te, así, que se da el rojote red velvet y una flor. Cásate conmigo. Oye, red velvet, pero de allá de la amiguita esta. Ah, de lao. Hijo así. De lao, los pasteles de lao. Qué cosa. Le mando un saludo a mi querida. Ojalá, sabes que le voy a encargar, ¿no? Sí, vengo ahí de zanahoria. Fíjate que no me ha acabado quequitos. Pues es que los pedí para el día de mayo. Entonces, ahí están todavía. Yo en la casa como no puedo comer. Pues qué padre. Pues cómo, qué padre. Oigan, el día de hoy no vamos a hablar de qué le gusta y cómo conquistar a Aksa, Gracias a Dios. No. Ella ya, su corazón está conquistado ya. Ya por el Señor. Ni modo, así es. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, fíjate, de escuelas cristianas. Escuelas cristianas. Escuelas cristianas. Ahora que pasó hace poquito el día de maestro. El día de mayo, ándale, el día de maestro. El día de mayo es de las madres, se me va la onda. Todavía ando de fiesta. Ando de fiesta. Oye, es que toda la semana anduvimos de pachanguera las mamás. Las mamás no se nos acaba. Sí. Desde que empieza. La neta, sí. Oye, la verdad, sí. Muy padre. Pero mira. El día de hoy, porque la jefita es la jefita. Exacto. La madre es la madre. Y madre, solo hay una. Y madre, solo hay una. Y después ya se vino el de los maestros, que ahí a unos nos dejaron sin clases. Los niños ahí todo el día. Vení, pues es que sí, pues tienen que descansar. Tienen que festejar y descansar. Es su asueto. Y también, oye, la verdad, mis respetos y aplausos para varios maestros. La mayoría que yo he conocido se la rifan, se la fletan. Uno de ellos es nuestro compañero Edgar Garza, que hoy no vino. Ah, que no vino. Disciplina. Sí. Pero, fíjate. Ha estado festejando. Ha estado festejando. Ha estado festejando toda la semana. Es maestro. Oye, es maestro de música. Es maestro de niños más chiquitos. También eres maestra. Eso maestra. Maestra de hits. Ah, sí, es cierto. Y mira, y por qué no me... Y certificada. Y certificada y no me diste mi pastel. Pues es que ya pasó, ya pasa. Ya pasó, ya es maestro. Y se me había olvidado, fíjate a mí, se me olvida. El otro año. El otro año me voy a volar bastante y todo. ¿Eres maestra? Soy la maestra, es cierto. Oigan, pues fíjate que hoy vamos a hablar precisamente de escuelas cristianas y de todos los maestros que hacen una labor bien bonita. Porque mira, soportar los hijos de uno. Uno sabe lo que tiene en la casa. Sí, no, definitivamente. Que Dios los bendiga. De verdad, yo cada que voy a juntas o entregas de calificaciones les digo, Dios las bendiga, maestras. Que Dios les dé más paciencia y sabiduría para ejercer esta noble profesión. Y difícil, porque, oye, en la casa yo tengo cuatro, tú tienes dos, AXA tres. Pero ellos tienen veinticinco en cada salón. Veintitantos, treintitantos. Mira, mi respeto. Yo estuve en ocho escuelas. ¿Qué? Fernando. Corrido, reportado, sacado, reprobado, de todo. Entonces, pues sí, pobres. No, que no se enteren, porque para ellos no pueden bajar del ocho. Ya, yo era exigiendo, Tilín, cuando fuiste un despadre. El ocho es malo. El ocho es malo. Imagínate. Este, pero sí, hay mucha controversia, plática acerca de esto, porque hay cristianos, por ejemplo, que dicen que sus hijos tienen que estar en la escuela cristiana. En la escuela cristiana, sí. Hay otros que preguntan, oye, ¿es lo ideal? ¿No es lo ideal? Entonces, pues vamos a ir desmenuzando de a poquito. Primero, pregunta, ¿sus hijos, sus hijas están en colegio cristiano? Ah, ahora ya no, ahora ya no, pero sí, sí estuvieron un tiempo, un tiempo estuvieron en la escuela cristiana. ¿Y tú? Sí, sí, sí. ¿Qué las tienes? Ah, muy bien. Los míos también, pero ahorita vamos a platicar. Dime, ¿por qué los sacaste? Pues mira, ¿quieres que te cuente el chisme? No, pero a ver, bueno, vamos al inicio. ¿Por qué quisiste meterlos? Mira, porque estábamos familiarmente hablando en un tiempo difícil de nuestra vida, en nuestro tiempo de crisis mediáticas, entonces queríamos de cierta manera cubrir en todos los aspectos a nuestros hijos. Entonces decidimos y optamos porque queríamos en ese momento que estuvieran muy cobijados y decidimos y vimos que la mejor opción en ese momento de nuestros hijos, todavía no estaba Isabela, era estar en un colegio cristiano. En ese momento, bueno, para nosotros lo más importante era cuidar el corazón, ¿verdad?, de nuestros hijos. En muchos aspectos era poder cuidar lo que ellos oían, lo que ellos veían. Y al momento de ingresar a este colegio cristiano, sentimos mucho amor por parte del director, la directora, o sea, sentimos mucho cariño, mucho apoyo, nos sentimos muy abrazados, muy cobijados. Obviamente sabían nuestra historia, obviamente sabían por lo que estábamos pasando. Y decidimos en ese tiempo, fue un tiempo muy difícil, como les digo, y queríamos cuidarlos a los tres, en ese momento pues eran mis tres hijos. Y dijimos, va, esta es la opción, ¿no? Pero estuvimos muy contentos, la verdad que sí, estuvimos muy, muy felices. Como te digo, nos sentíamos muy apoyados en todos los aspectos. Pero nunca se te dijo, tú por ser cristiana tienes que tener a tus hijos en colegio. No, no, en mi iglesia no. La verdad es que en mi iglesia nuestros pastores, y digo, hablo también por AXA, pues nuestros pastores no, ellos no se meten en ese tipo de decisiones. La realidad es que ellos son nuestros pastores únicamente, ¿no? Y cuando llegan a, no quiero decir la palabra meterse, a lo mejor es muy fuerte, sino que pueden darte un consejo, es porque tú se los pidas, ¿no? Esa consejería es porque tú les abres esa puerta. Mientras tanto ellos son muy respetuosos de las decisiones de cada quien. Y este, y no, 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 en mi caso fue una decisión de mi esposo y mía, que decidimos que así fuera por un tiempo. Te digo, fue por un tiempo. Y después también, obviamente, por decisión también de los dos, de Américo y mía, dijimos, ¿sabes qué? No nos está latiendo mucho que sigan en Colegio Cristiano. Por una cosa principal que es lo académico. O sea, nosotros estábamos... Ahí ya fue por algo más académico. Ya fue por algo más académico. Nos encanta y nos encantaba toda la formación de fe y espiritual, bíblica, que ellos estaban teniendo. Nos gustaba mucho porque nos mandaban enseñar, o sea, teníamos juntas, nos enseñaban toda la literatura, todo lo que, los libros, lo que venían, y eso es algo... Porque, bueno, te hacen muy partícipe, esa es mi experiencia en un colegio cristiano, te hacen muy partícipe de cómo son los libros de tus hijos, para que tú veas cuál es el contenido. Todo eso a mí me gustaba, me hacía sentir muy confiada y muy segura. Entonces, como te digo, era un momento de mi vida muy vulnerable en todos los aspectos. Entonces, yo decía, bueno, aquí como cobijo a mis hijos en este aspecto. Están cobijados en mi casa y también en el colegio, ¿sabes? En esta etapa difícil. Pero luego ya después, que nos valió queso, no es cierto, no nos valió queso, no es cierto, no, no. No, no nos valió queso, no, no. No es que nos haya valió queso, sino que entramos... Yo creo que cada tribulación, cada prueba, cada tormenta que pasa en nuestra vida tiene un proceso. Es un proceso que tiene tiempos, ¿no? Es como... El desierto tiene sus etapas. Entonces, la realidad es esa. Hay un momento en el que está... Entonces, ahí, con los fregazos, he aprendido que es quieto, ¿sabes? Sereno, moreno. No des una decisión ni para atrás ni para adelante, porque la vas a regar. Entonces, en ese momento que está así como... Decíamos, nada, solamente que necesitamos estar bajo las alas, cubiertos en todos los aspectos. Y ya después que fue pasando, que fuimos viendo cómo caminaba nuestro... Cómo íbamos caminando dentro de nuestro proceso y de nuestro desierto, dijimos, ok, va, estamos más fuertes, nos sentimos más seguros, nos sentimos que estamos sacando la cabeza, no porque estuviéramos escondiéndonos de nada ni de nadie, sino sacar la cabeza en sentido figurado. Es como, ya estamos viendo la luz, estamos poco a poco avanzando. Entonces, dijimos, va, nuestros hijos creo que no están avanzando académicamente hablando. Y también para nosotros, familiarmente, es algo muy importante. Creo yo que también mucho de lo que se aprende de fe es por medio de tu casa. Que claro, que si yo hubiera tenido a mis hijos en un tiempo donde nomás yo no hubiera podido compartirles de la fe, pues no, estaremos para el perro todos, la verdad. Pero bueno, hoy en día no es que me sienta la mujer más llena de fe. Pero por lo menos estoy ya en ese camino. Tanto mi esposo como yo vamos enseñándoles otras cosas. Ellos también, mis hijos saben que es importante congregarnos, es importante servir a Dios. Es de vital importancia congregarte, es de vital importancia estar conectado con Dios en todo momento y en tu casa y en todos lados. Entonces, empezamos a tomar una madurez familiarmente en fe, ¿no? O sea, como diferente. Y dijimos, creo que están listos los chiquillos para salir. Entonces, los movimos y más porque era, te digo, lo académico, no nos estaba latiendo mucho. Encantados y agradecidos siempre con ese colegio. No voy a decir su nombre, pero no, porque no quiero que se preste a chisme ni nada de esto. Sí, 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 sí. Sí, estamos eternamente agradecidos con ese colegio porque la verdad se portaron con nosotros como no esperábamos porque fueron amorosos y generosos sin conocernos del todo. Sabiendo un poco la historia, pero no conociéndonos al 100 y a profundidad. Y estamos eternamente agradecidos con ellos porque amaron a nuestros hijos, cuidaron de nuestros hijos, de su corazón, de sus ojos, sus oídos. Les nutrieron, les enseñaron. De hecho, mucha enseñanza que tienen mis hijos de la fe también tiene mucho que ver con ese colegio. Y bueno, eso con lo que se aprende de niño de verdad que no se olvida. Más bien, más bien uno se sordea. Lo hace un ladito. Lo hace un ladito, de dordeas, pero no se olvida. O sea, la realidad es que lo que siembra uno en el niño, ahí se queda. Entonces, ahí van mis hijos progresando. Y bueno, ahora decidimos meterlos todos juntos en otro colegio que no tiene ninguna religión. Este, no es ni cristiano, ni católico, ni adventista, ni nada. Es laico, perdóname, gracias, me olvido el nombre. El concepto, gracias, es laico. Y estamos también muy contentos en lo académico. Hay otras cosas que no me encantan, pero para eso está la mamá y el papá, para el estiro y el afloje. Y ellos van, como te digo, los domingos saben que hay que ir a servir al Señor. Saben que entre semana también es importante tener un contacto con Dios. Es importante que se oye un examen también, claro, estudio mucho. No se lo dejo a Dios como, bueno, Señor, yo creo en ti, ¿verdad? O sea, hay que estudiar, pero también siempre les digo que pidan al cielo sabiduría y se les va a dar. Porque eso es lo que dice en la Biblia, o sea, que hay que pedir sabiduría y se nos va a dar. Entonces, son muchas cosas, conceptos que también como mamá, como papás hemos ido aprendiendo de la Biblia para poder formar hombres y mujeres de fe, pero con otro tipo de nivel académico. Como les digo, no me quejo el colegio, al contrario, estoy agradecida, pero siento que mis hijos están avanzando ahora más. Bueno, ya hablo mal de la escuela. No, no, no es cierto. No es cierto. Nunca. Ahí vamos por partes. En tu caso, ¿por qué metiste a tus hijas en la escuela cristiana? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿O por qué fue que decidiste esto? Fíjate que no tiene nada que ver con la cuestión de la formación. Me quedaba a la vuelta de mi casa. ¡Tilín! Daban pan gratis, por eso. Daban pan gratis todos los lunes y por eso dije, no, pues déjame lo que estoy ahí. Daban conchas, conchas y donas. No, pero no hay un trasfondo. Fíjate que originalmente, no, pues fue eso. Dije, ay, no, pues estoy llevándolos a un colegio bien lejos, teniendo uno aquí a la vuelta de mi casa. ¿Para qué? Pues, ¿para qué hago? Ando haciendo eso. Pero fíjate que yo creo que Dios es muy sabio en todas las cosas que Él planea, que Él hace. Pensamos que son coincidencias, pero sí yo puse a mis hijas ahí en esa escuela y tiempo después empecé el proceso del divorcio y yo vi cómo realmente, gracias a que ellas estuvieron en ese ambiente. Sí, sí, sí. Te pudo, o sea, no se me dificultó sobrellevar tanto la situación porque en la escuela las maestras me apoyaron con ese tema. O sea, a lo mejor no era una cuestión tan íntima como de decir, ay, las conozco, yo estaba ahí en la escuela día y noche, no, pero puedo decirte que, pues, yo creo, yo creo que derivado del amor de Dios, de lo que se escuchan, lo que ellas, las maestras que son cristianas, pues a lo mejor sus pastores les hablan sus vidas, la Biblia, lo que ellas imparten, pues ellas simplemente tomaron a las niñas y las apoyaban si tenían alguna cuestión y nunca me mandaron llamar como tal de que, señora, sus hijas presentan esto y esto. Yo me daba cuenta porque las niñas me platicaban, o sea, mamá pasó esto y la mis esto y me dijo esto, o estábamos platicando y yo abordaba un tema y ellas me decían que, pues, que ya una persona ahí les había dado. Comentado. Ajá, entonces yo vi como que ese respaldo que a lo mejor yo no podía tenerlo ahí en la escuela, pero sí, o sea, sí me lo dieron. Yo creo que Dios puso toda la situación para que así sucediera y yo creo que es la diferencia por decir, sí, sí, como dices tú, a lo mejor lo académico en ciertos puntos, pues, no es tan avanzado, no es tan bueno, pero, no sé, yo en mi opinión personal creo que cuando un niño, pues, puede desarrollarse bien emocionalmente y, pues, sí, puede llevar todos. Ajá. Sí, 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 o sea, los, como quiera los prepara hacia la vida, dices tú. Sí, 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 o sea, pues, ya la verdad es que, pues, no sé, no sé cómo es la cuestión ahora, pero, pues, en mi tiempo así era, pues, o sea, tenías que, vas a cierta, bueno, facultad, lo que sea, este, o sea, que no batallé nunca. Amiga, tú eres muy lista. Era muy inteligente. Es lo que tienes que decir, muy inteligente y no batallaste. Y todo te lo pasaste, mira. Fíjate que, bueno, yo creo que Dios, Dios te guía. A donde tienes que llegar, vas a llegar, eso sí lo tengo muy seguro, pero de la mano de Dios. Para mí eso es sumamente importante porque yo creo que las puertas, el camino, todo, yo lo he visto en mí, se abren cuando tú estás caminando con Dios. Entonces, para mí sí, sí, sí es algo importante los valores cristianos. Yo se los doy a mis hijas en la casa también y trato como que de hablar con ellas sobre todas estas cosas, pero en mi caso, con mis hijas, fue muy importante y ha sido muy importante la manera en la que ellas se han podido relacionar ahí. Y a lo mejor contigo es más fácil porque, pues, están las dos figuras. Sí, claro. Y es un, o sea, digo, no hay manera. Bueno, a veces está. Bueno, como que están las dos figuras. Como que está ahí. No, bueno. Sí está. Están ahí. Mira, está trabajando. Están ahí las dos figuras y, pues, es un poco más fácil para los niños que no estén. Sí, sí te entiendo también del concepto. Claro, hay un balance por ambas partes. Mira, a mí me gustan las dos pláticas de parte de ustedes. Los dos polos, ¿no? Los dos polos. ¿Por qué? Porque vemos una parte aquí donde dice, oye, yo estoy iniciando en el cristianismo, estoy nueva, quiero, y estoy también pasando por un desierto ahorita, por un problema, por algo fuera de casa. Y es una manera como que necesito un apoyo. Y uno, como Cristiano, a veces busca también ese apoyo. Como ahorita decimos los maestros, oye, ellos detectan a los niños. Sí. Y, ¿sabes qué? Estas son sus fortalezas, debilidades, y por aquí le podemos dar y por acá le podemos dar. Y a veces los niños no te platican lo que está sucediendo. O sea, a ti no te dicen lo que sienten. A veces es a un maestro, a una maestra. Y a veces, ¿por qué? Porque a veces pueden llegar a pensar hasta que por culpa de ellos está pasando lo que está pasando o no quiero darles más problemas. Sí, no quiero dar problemas. Así es. Entonces, me parece bastante bueno eso, lo del apoyo. Acá también me parece muy bien como diciendo, ¿sabes qué? Sé que lo académico es bueno, pero también a la vez, a la par, tiene que ir lo otro, ¿verdad? Entonces, yo en mi caso tengo dos ejemplos. Primero, el mío. Que mi mamá me metió en una escuela cristiana de niño, que nada más duré como cuatro años. Y ya. Corrieron. Y ya, hombre, puras vergüenzas. Pero. Puras penas. Pero fíjate, algo, no quiero decir que es parecido porque no lo es, en el sentido de que acá la casa se estaba destruyendo. O sea, la casa. Sí, sí, sí. Acá era tu Tejabán, por arriba, te estaban pegando. Acá la casa se estaba destruyendo y mi mamá lo primero que dijo, ¿sabes qué? Lo voy a meter a un lugar, pues para que le hablen algo bueno, me explico. Sí, claro. Dice, ¿por qué? Porque pues la casa se está cayendo, ¿verdad? Y estoy hablando en un divorcio que estaba ahí en casa, había violencia, había ciertos vicios y todo. Entonces, al ver que la casa se está destruyendo, dice, ¿qué le puedo decir yo si no soy ejemplo yo? Entonces, lo voy a meter a mi mamá no era cristiana. Solamente dijo, pues ahí hablan bonito, hacen ahí bien las cosas. Fíjate que tu mamá no era cristiana y te metió a un colegio cristiano. Exacto. Entonces, cuando ve que pues yo nomás no jalaba, ahora me metió una católica después. Dijo, ¿sabes? A ver, aquí, ¿cuál religión? Lo que sea, lo que funcione. Y ya al último, al final, como vio que no se realiza nada, me metió una ahí de número, ¿cómo se dice de número? ¿Escuela de número? Escuela de número, ¿pública, pública? Este, ahí yo creo que me hicieron todavía peor, pero bueno. Sí, un chero. Ese es un ejemplo, uno, donde una mamá dice, oye, ¿sabes qué? La casa está cayendo y necesito que no solamente le den la educación académica, sino que también quiero que le enseñen valores o algo a este joven, porque está viendo en casa que no hay. Y en el caso de mis hijos, yo al principio dije, no los voy a meter a una iglesia cristiana. Sí, a una escuela, porque tú lo habías vivido. Pues más que por vivirlo, yo andaba de rebelde, decía, me caen bien gordos, son bien falsos, y que no sé qué, y lo metí a una normal. Sin embargo, yo en casa, yo le estaba enseñando todos los valores, porque yo decía, ustedes encárguense de lo académico, y yo me encargo de toda la educación que se puede dar en casa, y los niños iban muy bien. Sin embargo, la gente que estaba a su alrededor, no me estaba gustando. El ambiente. El ambiente, había mucho bullying, no hacia él, pero sí él. Él lo veía. Y yo recuerdo que una vez se juntó con un niño que hizo bullying, y pues él la llevó de encuentro por andar ahí adentro. Claro. Entonces ya no me estaba gustando. Platiqué con el colegio, y si voy a decir el nombre, porque nada, no es mi nombre. Este, ya no me estaba gustando, y hablé con la directora, y con el, no sé, el dueño, no sé, este, pero ellos me dijeron, aquí no hay bullying, usted no nos va a decir, no sé qué. Y dije, no, pues sí hay. Yo ya lo vi, incluso en el equipo de fútbol, yo ya lo vi como hay niños que eran un equipo mixto, y a las niñas como les hablaban y todo. Y dije, no, ¿sabes qué? Pues no me está gustando. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo mi esfuerzo en casa, como para que venga alguien y de la nada lo quite, ¿verdad? Entonces me he recomendado una iglesia cristiana, que es en la que están ahorita. Los metí, me quedaba un poquito más lejos. Hoy, gracias a Dios, me quedé a la vuelta a la casa. Y ya tienen también. Es una aliviane. Ah, cómodo. Es una aliviane. Comodismo. Pero, pero, pero al cien. No es fe, es comodismo, hermano. Es comodismo. No sé detectar la parte académica, porque yo los veo unos niños muy... Inteligentes, claro. Pero no tengo una comparación como en el caso tuyo, que tenías a una de las niñas que estaba en otro colegio y podías compararlo ahí. Sí, sí lo podía comparar. Pero yo veo que son muy inteligentes los niños, pero yo no sé, no puedo ahí diferenciarlo. Sin embargo, tengo un poquito de axa en el sentido de que yo digo, bueno, primaria y secundaria creo que es lo más básico y es lo que los niños solamente es para salgan y lo bueno viene después. Para la prepa y la facultad. Mientras yo vea que ellos estén haciendo bien sus cosas y no sé en qué nivel académico al cien o comparación con otros, pero digo, mientras estén ellos acatando bien lo que les toca en el momento, está perfecto y ya después vemos. ¿Por qué? Porque ahorita lo importante para mí es de que en este tiempo de primaria y secundaria se les forme un carácter en el cual la prepa que sea que entre en ellos traigan lo que no es lo académico, lo que es el carácter, la identidad. Entonces, ahorita es lo que yo, ahorita me interesa mucho, aunque en casa tienen demasiada ayuda. Porque hablemos de lo mismo, la escuela es para la parte académica realmente, no es como lo que me pasó a mí, no es para que te eduquen. Sí, no podemos dejar esa responsabilidad. No son tus papás. Exacto. La escuela es un refuerzo, es como en donde puedas ver y aplicar lo que ya estás viendo en tu casa, es como nosotros con la iglesia, o sea, en tu casa haces tu trabajo, en la iglesia refuerzas lo que es. Es correcto, es correcto. Entonces, creo yo que tengo un poquito de ambas de ustedes en el sentido de que digo yo, sí sé que lo importante es lo que se vive en casa, ustedes dedíquense al académico, pero también creo yo que yo quiero en estos años, que es primaria y secundaria, que ellos forjen un carácter parecido, reforzándoles con nosotros, con la escuela y toda esa parte, para que ellos lleguen a una preparatoria donde no cualquiera venga y te cambie tus ideas tan fácilmente. Claro, claro. Entonces, por eso es una... Platicamos, platico todos sus ejemplos para que usted que está en casa, que a lo mejor está ahí indecisa, a ver, por ejemplo, la gente que viene de cuna cristiana, o sea, que toda su vida fue así y todo, pues ya lo llevan de cajón y hay, lo quiero decir abiertamente, hay gente que hasta le da miedo que no sea una cristiana porque piensan que se los van a comer. Señora, señor, no los pueden cerrar una burbuja. No, señora. Van a tener que salir. Van a tener que salir y echarse. Y en este mundo viven. Aparte, si usted es cristiano, usted bien sabe que nos han mandado al mundo. Nosotros tenemos que ir al mundo y convivir con el mundo. Yo lo he dicho abiertamente, yo les digo, mira, mientras una amistad no sea una influencia para ti, para llevarte a lo que... A lo negativo. A lo negativo. O a lo mejor, no lo quiero decir como negativo, nada más a las cosas que tú no haces. Por ejemplo, tienes un amigo que le gusta tomar mucho y todo, mientras a ti no te... Esa influencia no te la ponga a ti. Hay a él, ¿verdad? Hay a él, pero tú no te puedes esconder una burbuja y decir voy a vivir adentro de las cuatro paredes de la iglesia porque no vas a poder. Vas a tener que salir afuera. Entonces, señora, si usted cree que así los va a tener así, no, al contrario, el primero o la primera mona que ahí le agarra la mano al niño se lo lleva, se lo lleva. Y también al revés, al primer mono que se le acerque a su hija y bien metida en la burbuja, nada más con que le enseñe tantito, se va a... Es que yo creo que los tienes que... ¿Cómo te digo? ¿Cuál será la palabra? Para coachar y mostrar lo que van a vivir en ambos... O sea, en ambas situaciones. Sí, porque sabes que yo a mis hijas siempre les estoy diciendo. Sí. Oye, mira, esto... Es que pone focos rojos. Así, así y así. Es como cuando le decimos a los niños chiquitos y los llevabas, no sé, al centro comercial, o sea, no te apartes de la mano porque te pueden robar y ellos dicen, ¿cómo? Sí, porque existe gente mala. Fiel. Entonces, así también tenemos que ver ciertos temas, también nos tenemos que empapar. Fíjate que yo, o sea, en mi casa las cosas se llaman por su nombre. Claro. O sea, es la verdad. Así es. Es algo que yo he ido también aprendiendo y que a veces también como papá, como mamá, te cuesta trabajo y es difícil enseñarles a tus hijos y yo también me he volcado mucho en mis hijos en enseñarles también mis errores, mis fallas. Claro. A mí me gusta hablarles con la verdad a mis hijos y mostrarles todo el panorama de en todo lo que yo he fallado, todo lo que yo he, como te digo, pues me he equivocado como persona, como ser humano, que su papá nos hemos, y yo nos hemos equivocado. Me gusta mostrarles todo, pero también me gusta mostrarles cómo Dios ha ido transformando y llevando esos errores a limpieza y a cambio y a transformación y a, híjole, a una liberación. O sea, me gusta mostrarles todo porque no son perfectos ellos tampoco y les va a tocar equivocarse aunque uno no quiera. Yo creo que vivimos, bueno, nosotros vivimos en una generación en donde se idealizaban los papás, Sí. Los papás no tienen defectos. O sea, los papás son perfectos y te hablaban, pero era como que nunca decían absolutamente nada o si tú preguntabas pero ¿por qué? Porque así es. Porque yo lo diendo y ya. No preguntes. Entonces, yo debido a eso también como tú dije, no, o sea, yo tengo, o sea, aunque me dé vergüenza o aunque lo que sea, yo tengo que decirles que así y así y así porque yo ya lo viví y no solo yo lo he vivido, lo ha vivido muchísima gente y todos hemos obtenido el mismo resultado feo. Así es. Entonces, ¿quieres tú ser parte de lo que? De esa estadística. Ajá, pues no, ¿verdad? La misma palabra lo dice, o sea, todos vamos a vivir aflicciones, tus hijos van a vivir aflicciones. Claro. Pero también está el otro extremo, el otro extremo de que no, que lo viva, deja que agarre la luna para que vea que quema. No, pues yo creo que como todo papá no quieres que se queme. Es correcto, o sea, está el extremo de que yo no quiero que mi hijo salga de la burbuja porque no quiero que le pasen a Inna, se lo van a comer. Y está el otro extremo también, el que ya no, que se queme para que vea lo que, qué es lo que, no, nada más es, oye, yo ya, yo ya pasé, yo ya toqué el fuego, yo ya sé que quema. No lo agarres. Te aviso que quema. Te aviso que quema. Y que duele. Y hay que hablarle y decirle porque también no podemos meter, también no podemos meter el balance y decir, no lo agarres porque, porque yo lo digo. Sí, es porque, claro. Sí, fíjate que yo hace algunos días me puse a reflexionar sobre esto que se está platicando y pensé que muy probablemente, digo, o sea, mis hijas se van a equivocar. Claro. O sea, a pesar de que les estoy diciendo, o sea, se van a equivocar. O sea, no las puedo proteger de que ya porque les dije, ya no lo van a hacer porque, o sea, pues yo sé que se van a equivocar. ¿En qué? Van a tener que, y te va a doler. Sí, claro. Te va a tener que, te voy a decir por qué te va a doler, porque van a tener que vivir una ruptura, van a tener que vivir un desamor, un tipo que le diga que no, o algo así, me explico. Sí, claro. Pero va a ser bueno porque van a escoger un príncipe azul. Claro. Entonces, es bueno sacar los sapos, esos que se andan metiendo ahí. Esa era la conclusión a la que llegaba, porque uno como madre, no sé si como padre, pero como madre, pues es como que no. Sí, claro. que todo lo que digan sea hermoso, lindo, o sea, con lo que les estoy enseñando, que, y luego pensé eso, o sea, se van a equivocar, se van a equivocar, pero mi deseo es que con todo, con todo el conocimiento, con toda la vivencia, con los refuerzos que uno les da, el error sea lo menos. Sí, claro. Lo menos para que ellas puedan decir, ay, todo lo que me dijo mi mamá, o todo lo que me dijeron en la escuela, o todo lo que escuché en la iglesia, fue cierto, ya no le voy a seguir dando para allá. Claro. Como dice mi pastor, dice, hay papás que dicen, no, que el hijo camine desde abajo, para que sepa lo que cuesta cada cosito, dice él, no, si yo puedo que caminen desde mis hombros para arriba, pues mejor, ¿verdad? Sí. Voy a tratar lo posible que no ande donde yo anduve, que sea largo. Exacto. No anden ni andar. Pero hay papás que son así, entonces, sí. Para concluir, ¿ustedes recomiendan que sus hijos estén en colegios cristianos? Yo sí lo recomiendo, o sea, te digo, fue un momento de mi vida muy hermoso, y de hecho, nosotros hablamos con el colegio, cuando nos fuimos, no es como que nos fuimos así de, ay, bueno, ahora sí ya no vienen los niños, ¿y por qué? Por ninguna razón. O sea, no se habló con el colegio, se tuvo total apertura y confianza para hablar con el colegio, tan es así que se quedaron las puertas abiertas, y digo, los maestros de pronto me mandan mensaje y todo en las redes sociales y que cómo están los niños y los extrañan y pues ya están muy grandotes, pero la verdad es que sí lo recomiendo, sí lo recomiendo mucho, sinceramente sí, solo que en ese momento de la vida yo estaba notando que se me estaban quedando como rezagados unos por otros, esa era mi opinión y mi postura en ese tiempo, hoy día, como que ya están unos rezagados, que nomás no lo están entendiendo, no, la verdad yo creo que sí, sí, sí es bueno, si esa es tu decisión, también está bueno, es que sabes qué, creo que la decisión que tomemos los papás desde el amor, creo que será una buena decisión, o sea, cualquiera que sea tu decisión, pero tomada desde el amor a tus hijos, creo que será bueno, o sea, pero un amor, o sea, me explico, un amor que sea en libertad. Aparte, confiamos en el amor de Dios. Sí, claro. Él te da la sabiduría para saber qué es, porque mira, no tenemos todos el mismo destino, esa es la verdad. Definitivamente. Y si el Señor nos está guiando, nos está dando luz a tomar ciertas decisiones, Él sabe por qué es así, o sea, Él sabe por qué tú tomaste esa decisión, Él sabe por qué yo tomé esa decisión, porque a final de cuentas Dios es el que nos guía, yo creo que siempre estamos buscando la guianza de Dios, y si el Señor nos está moviendo a hacer las cosas que estamos haciendo, pues porque Él conoce el futuro, nosotros no lo conocemos, pero Él en definitiva lo conoce. Ah, no, totalmente. Creo que sí, o sea, desde el amor y más confiando en la omnipotencia de Dios y en su omnisciencia, y que Él lo ve todo y que, como le digo, como le estoy diciendo, o sea, bueno, pues yo tomé este camino, pero confiando en que el Señor tiene ya marcado para dónde van a ir mis hijas, y Él va a ir abriendo puertas, Él va a ir abriendo puertas, y ya están capacitadas con lo que ellas tienen que llegar a hacer. Exacto, y fíjate que yo veo que pese a que mis hijos están en un colegio, como te digo, que no es cristiano, no pierden sus bases, su fe, la siguen alimentando, y como te digo, siempre estamos como familia buscando del Señor, buscando de Dios, y este, pero sobre todo, sabes que me gusta que los tres, ante todas las cosas, son niños bien fuertes, o sea, me han sorprendido, digo, me refiero mucho a los tres, porque son los más grandes, Isabela, pues ella vive mucho en su mundo, porque todavía está chiquita, pero me sorprende que son niños muy entendidos, con mucha sabiduría, una sabiduría que de repente te sorprende, si me explico, o sea, hacen comentarios, o hacen ciertas reflexiones, que dices tú, oye, espérate, o sea, ¿de dónde salió? No, o a lo mejor yo los, como que trato de cuidarlos mucho, y ellos así como muy tranquilos, como que, ay, ¿qué te preocupas de eso mamá? ¿Sí me explico? o sea, como que eso no tiene importancia, no es de relevancia, ¿sabes? como, o sea, este, y se han, se han convertido también en niños muy fuertes, y me gusta mucho eso, o sea, de una, de una, este, un carácter fuerte, pero carácter fuerte no me refiero que peleadores, que peleadores, no, no, o sea, como enfrentar las cosas así como, hasta eso me gusta, porque son como muy sarcásticos, y como hasta acostumbrados a todos estos líos, les da risa, o sea, lo ven diferente, lo ven diferente, hoy en día se dice que los, que los, la nueva generación son de cristal y todo, sí, y tú ves que no son de cristal, no son de cristal, no, la verdad es que no son de cristal mis hijos, entonces digo, gracias a Dios por eso y por la fortaleza que están teniendo, muy bien, pues muy bien, ya acabamos, ya, tres puntitos, tres, no hombre, me va a deber dos señor, para que venía entonces, tres puntitos, tres puntitos, bueno, dale, dale, tres puntitos, de que si es bueno o no, las escuelas cristianas, si se debe o no se debe, punto número uno, a ver, huye o no huye de la escuela, haga un balance académico y espiritual, ni tan tan, ni muy muy, exacto, no se vaya ni tan muy allá, ni tan muy acá tampoco, porque también es importante, toda la parte académica, pero también, si usted desea que también vaya junto con los valores, y con la educación, y todas las cosas que usted cree con todas sus creencias, pues bueno, anímese a tener una iglesia cristiana, que pueda tener también algo, que tenga buena la parte académica, ni, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no la lumbre, dice el dicho, dice Primera Panini, Primera de Panini, 523, Primera de Panini, punto número dos, échale, échale joven, recuerde que los maestros no son los papás, ah no, sabemos que nos pueden ayudar, yo sé que hay muchos maestros, que sí, a veces hacen la función, bien entregados, la verdad, y que pueden ser un gran apoyo, pero, le vuelvo a repetir, no son los papás, usted en casa, se tiene que cargar de eso, la parte académica está ahí, ahí si tenemos unos buenos maestros, que puedan ayudarlos, a darles consejos, y todo, pues qué mejor, así es, le recuerdo, y le repito, los maestros no son sus padres, sí señor, punto número tres, échale, trate de darle lo mejor a sus hijos, como la parte académica, como la parte espiritual, si usted tiene la posibilidad de ponerlos en el mejor colegio que usted cree que es, adelante, pero también recuerde la educación espiritual, si usted puede darles también la mejor, y llevarlos al mejor lugar, y también darles en casa, lo mejor, la mejor educación espiritual, también, désela, eso, eso, me gustó, eso, pero sobre todo, todo desde casa, creo que sí, creo que ahí radica todo, bueno, muchas gracias, denle like, suscríbase, active la campanita, para que nos siga, y para que cada que salga un episodio nuevo, suene, y usted diga, ah, ahí están estos locos, una vez más, déjamelo, déjamelo yo, gracias, que esté muy bien, hasta el otro jueves, yo le bendiga, red velvet, jajaja,